9.30 horas cuando llegaron hasta el lugar dos personas a bordo de una motocicleta. Ingresaron a la empresa de juegos de azar y ya arma en mano, allí redujeron a los funcionarios y se llevaron 8 millones de guaraníes. Uno de los sospechosos habría sido identificado por la víctima y se trataría de un ex empleado que hace un mes dejó de trabajar en la empresa. Fue detenido por la Policía Nacional, es un hombre de 35 años y se trataría del principal sospechoso de acuerdo a la policía. Esto decía el dueño del local de juegos de azar. Las autoridades son las que se van a encargar de todo eso, los que se van a hacer las investigaciones. Gracias a Dios no pasó nada mayor ni nada por el estudio. ¿Cómo fue que pasó esto? No, vinieron solo dos individuos nomás en motocicleta. ¿Ellos estaban encapuchados, armados? Estaban armados y encapuchados, eso es lo único. Pero sí, ya eso ya se lo dejamos a las autoridades, que ahora son las que se van a encargar de investigar todo el caso. Ahora, ¿pero cómo fue lo que ocurrió esto? ¿Las personas descendieron en la motocicleta e ingresaron hasta el local? Sí, bajaron de la motocicleta e ingresaron al local. ¿Qué dijeron? No, solo llegaron de una vez con las armas ya, pero no han pasado mayores, digamos, todos sin la verdad. Ninguno fue, digamos, grave ni nada por el estudio. ¿Cuántos se llevaron estos malvivientes? Un cálculo no se puede dar en el momento. ¿Entre 8 a 10 millones? Eran prácticamente sencillos, ponerle monedas y todo eso, lo que prácticamente los que no se llevan. ¿Pero uno de ellos fue plenamente identificado como un ex empleado de ustedes? Pues ahí la mayoría que lo vieron, pues, no se sabe todavía, ¿no? Ahí sí que los que están investigando son los que van a agarrar correspondientes. ¿Utilizaron este tipo de uniformes también para ingresar? Sí, una persona sí nomás ingresó con un uniforme, pero igual, de todas maneras, ellos son los que están viendo las cámaras y todo eso. Ahora, ¿por parte de la Policía Nacional ya se logró recuperar el dinero o no tienen nada al respecto? No, todavía no tenemos nada al respecto. Ellos quedaron de informarnos por cualquier motivo. Bueno, ¿es la primera vez que son visitados así por malvivientes? Sí, la primera vez, igual. Realmente, tipo de hecho, inseguridad, ¿no? Sí, es algo, realmente, porque todos saben que todos trabajamos, y los que trabajamos acá somos personas humildes y todo. Estamos prácticamente el día a día con cada persona. ¿Cuántos personales tienen ustedes acá? Aproximadamente 70, 80, dependiendo de las personas que nosotros tenemos. ¿Y ahora qué piden en torno al caso? ¿O qué piden en torno al caso? ¿De mayor seguridad, mayor control policial? De mayor seguridad, prácticamente siempre se mantiene controlado por la policía, pero prácticamente no se mantenieron por estos lados.